Si algún móvil no está completo, no vale. Emilia Guillén Robles. El teléfono es correcto. Va a coger esta la rata. María Ángeles Prados. Supermercado Arca. Venga, otra. Venga, búsquela de abajo. Venga. Nos podemos tirar hasta los ochocientos. Bueno, esta ya es de cien euros a dos serían los de quinientos euros. Los de quinientos. Nicolás Céspederríos de Arlobar de Carburales. Venga, a ver, espérate, espérate. Venga, por allí. Venga, venga. Venga, venga. Pues recoge otra. Una. Una, una. El teléfono es correcto. R Blasco Cerezo de La Mojonera y es de Barito Molino. Venga. Otra. Busca otra. La ждará. La sedá. La sedá. Venga la morra de cien. Corres. José Antonio Santos Rodríguez del Grupo Masa. Busca uno. María O'Clen. Y es de jamones y vino terapinto. Venga. Muy bien. Acá ahora alguien más si quere ir. Acá. Claro, vamos. Esto es de José Juan Martínez Serrano. Y es de albuja fruta. Venga, que saquen María ahora, por ejemplo. Mira, espérate, espérate. Ahora me saca a él. Otra mujer. Para que saquen todos. Ah, bueno. Pues ahí la quería. Amalia Moreno López. Peluquería Estética Imani. Dolores Árvarez López de Balanegra. Y es de supermercado La Currilla. María, tú misma. Nicolás Valdonado Vázquez. Nicolás. Evaristo Molina. Va aquí, venga, a uno. Vaya, a sacar la tuya. No, 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 no. Eso lo faltaba. Tomás que la yo que saquen ni la de mi madre. Es que es una rinco allá. Claro. Y está tocando tu cara. Métela mano no está mirando. Es que tú, tú te fijas en el nombre, no eres capaz de fijarte. No, no, pero que no hay nada. Encarnas Soto Bach. Este es de Vil. Encarnas Soto Bach. No, 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 no. No, 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 no. Estoy contenta que se la pone. Ay. Mi carrilla. José Carlos Muñoz López. Oye, Muñoz. Muñoz. De Administración de la Otoría. Vamos hasta la mojana. Antonio, venga. Ahora coloca la cámara. ¿Cuántas llevamos, Paco? Van diez. Antonio Roble Acuña. Transporte de Barito Urino. Antonio Roble Acuña. Transporte de Barito Urino. A lo largo. Fausto García Igreza. Transporte de Barito Urino. Adelina. Adelina. Venga. ¿Quién le toca? Adelina. Venga. Venga. ¿Quién le toca? Adelina, vamos. ¿Por qué te ha cogido esa? Venga. Una, una nada más. No, 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 no. No podía preguntar nada. No podía preguntar nada. No podía preguntar nada. No podía preguntar. Al lugar de carburante. Venga. Llega de miel. Venga. No la hice ahí. Muy bien. Cotilla. Muy bien, una dobla. Muy bien, Antonio. Muy bien. Venga, la hice para allá. Luis M. Asensio Maturano. Por ahí. Venga, lo que da ahí. Venga, lo que da ahí. Venga, ahí está. Paraguay. No, no, no. Niño accesso. Vale. beato mis hijos. Calme Sevilla Goji. Derejidos Fernando. Andalto Fernando. ¡Ala lo que da ahí. ¡Arwen! Tenemos la otra, corre otra. Corre otra aim. Corre otra. ¿Cuántas? Dame otra. le gustan las abiertas será por el dibujo el teléfono está bien Francisco Romero Gándara de de Baristo Molina él ha confiscado no estamos con solita venga, coge otra el ABP Julio Jiménez Martín de Ejilo y es de Ejiver tiene muy matadillo el Ejiver venga, dásela María Luisa Escudero Cerezuela anda María Luisa al robar de Cargurán la madre la madre de María Luisa la madre de María Luisa coge otra coge otra Francisco Sanmerón López y es de gestión empresarial de vera y ya queda una por sacar venga tírate tírate parece que es Guada Guada Roble Roble Guada Guada y es de supermercado la madre otro y el el